Hola que petes, Youtube cumple 10 años y para celebrarlo han montado una fiesta Una fiesta que está ahí detrás y en la que esperamos pasarlo muy bien con todos nuestros colegas Así que, venga, os venís a pasarlo bien Y ya estamos dentro, así que vamos a ver que nos encontramos Bueno, y ahora ya tengo dos acreditaciones, la del canal y la de prensa Pues como os decía, Youtube cumple 10 años y ha invitado a todos los youtubers a la crem de la crem a una fiesta Sí, yo también estoy invitada, aunque parezca mentira Y además ha personalizado el lugar de la fiesta con un montón de cosas que son relativas no solo a Youtube sino también a Google Como por ejemplo, pues, este buzón de corchopan donde yo particularmente no voy a meter ninguna carta, no vaya a ser que nos llegue Sí, 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 pero no río de ti Es que ha sido un poco... oh, no quieres, artista Oh, qué fuerte Un día Juan te vas a caer y te vas a dar la croqueta, eh Pues ahí una gente va a estar A que no sabéis a quién tenemos por aquí ¡A Joaquín Rayel! ¡Hola Clipaites! Eh, os quiero dar un consejo, suscribíos, porque si la tecnología de vuestras vidas estaría más bien ¿A que sí? Pues eso, suscribirse Pues nada, eh, un selfie para celebrar que estamos aquí, que cumplimos 10 años Bueno, nosotros no, nosotros empezamos un poquito después, pero casi, casi, ¡pum! toda la vida Sonríe, Castromín O sea, aquí estamos esperando para que empiece esta gala y estoy al lado de Phil González de Carol Cocina Que le conoceréis dentro de poco un poquito más Otra faceta Otra faceta, porque además es que Phil creó Instagramers, que seguro que conocéis la red de Instagram Y nos va a hablar dentro de poco de ella, ¿verdad? Vamos a hablar de Instagram y cómo ganar likes, followers y hacerlo bien en Instagram Ahora sí que sí, ¡que empiece la gala! 10 años de vida y de éxito El éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración Dicen algunos que soy un bala perdida, que no sé lo que quiero de la vida Que debería cobrar o regalar cada canción Que subir vídeos a internet no es una profesión 10 años de creación y de creadores Oye, oye, oye que tío, cabrón, que no llamaba y ahora le falta tiempo Oye, oye, oye que tío, que no llamaba y ahora le falta tiempo Gracias, amigos This is gravity The most important law that has ruled the known universe since the beginning of its existence Who would imagine that one day, without notice, this web could break? Me ha quedado picueto Es increíble, qué pintaza tiene Todo flotando Me ha hecho la caja chimpuflas Eres un creador, un creador, un creador Bueno, bien, con todos los que estamos aquí Yo no podría decidirme entre un teléfono u otro Gracias, Trixer, que no se senten por aquí Gracias Gracias, Cami Yo no sabría nadar como una señora Gracias, Trixa Yo no sería tan oso Gracias, Brock Brothers O nosotros, la supercafetera No podríamos compartir lo que hacemos Ni tener comentarios Ni superpoderes Así que, por todo esto De corazón Gracias, Youtube Desde Narnia llega una de las Youtubers más queridas con casi 600 millones de pintones Elvisa Yo Mastercard Elvisa se va a tirar en duelo con una mujer que aguantó los envites como una camperona Un aplauso para Cristina Pedrochev Gracias, Trixa Gracias, Trixa Gracias, Trixa Gracias, Trixa Gracias, Trixa Gracias, Trixa ¿Os estáis aquí? ¿De acuerdo? Pasad bien los retos ¿Dónde me siento? Vale, luego salgo yo y hago un reto Pero no me preparo Bueno, os dejo a mostrar movidas Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, haz un montaje, haz un montaje de todos los fallos que tenemos, ¿vale? Yo creo que eso va a ser lo mejor. Venga, vamos a intentar meter a ver, ¿vale? Vale, venga. Y en el top del top del top de youtubers con 14 millones de suscriptores tenemos a el Rubius. Muy buenas, creo que tenías el clip set. ¿Lo he dicho bien? ¡Genial! Bueno, ¿cómo llevas esto? De los 10 años de tu club y tal. Bien, me han dado un botón muy bonito, que pesa mucho. O sea, pesa como un bebé de 3 años. Es el de diamante. Cuando pasas de 10 millones tienen el de diamante, que luego a lo mejor un anillaco o algo así, ¿no? Un colgarse así. Un coche o una casa. De oro, todo de oro. Bueno, encima a Joaquín Reyes le ha hecho un Celebrity. Ha sido genial. Yo soy súper fan de los Celebrities y no me he pegado para nada. Así que muy bien. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Ya estoy tocando yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Youtubers somos pocas! ¡Pocas no! ¡Poquísimas! Pero aquí te correspondes a dos de las mejores. Roelanet y Patricornal. Ya sabes, pues que desde chicas Roelanet y ahora contando su hijo dorado ¡Ven! Muy emocionada y me voy de farra bailando por ahí. ¡En fin! ¡Qué imagen! ¡Qué gran guerra! ¡Se está alejando! Bueno, ¿qué van a ser estos 10 años en Youtube? Que hayan 10 más. ¡Para las tres! ¡Eso es! Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Y además yo creo que todas merecemos tener el botón de oro que ya sepan... ¡El botón de oro este gigante! ¡Tengo tres! ¡Sí! ¡Maldita sea! Bueno, creo que lo dejamos Juan Corta. ¡Hola! Bueno, y nos hemos encontrado también con Toni Eusli. ¡Hola amigos! ¡Hola Clipetes! ¿Cómo estáis? ¡Qué bueno que te la fiesta! ¡Qué tanto, 10 años! ¡Maravilloso! El momento de Joaquin Reyes haciendo... ...telebrities de... ...revisación fantásticos. ¡Scardiii! No, 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 no. ¡Guarda! ¡Guarda lo que se corta dinero con un día! ¡Gracias! Bueno, sí, es que... Es que ha sido divertidísima la gala. Ya ha sido dos horas... Vamos, ni un minuto de desperdicio. Y por aquí está la única, la fantástica, la Inevitable, aunque invite el Missa John Mastercard. ¡Hola Clipetes! Bueno, ¿cómo ha sido esto? Ha estado a tope en el escenario, dándolo todo con Cristina Pedroche. ¿Qué piernas tienes? Sí... No sé si verán, pero... ...más o menos... Bueno, bueno, bueno. Tremendísimo. ¿Está esto con el clarangular este...? Está en este momento... ¿Qué es? Que oye, casi son 10 años. Pues muy bonitos. Los... De antes de cuando yo empecé, no sé, pero... No, que son menos 10 años, quiero decirlo. Ah, bueno. Desde que naciste. ¿A qué? Tenemos a otra. ¡Ah! ¡Yelo! 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 ¡La Clipetes! Bueno, que lo está rompiendo todo por encima de Lady Gaga en iTunes con su single bandone. Bueno, ¿cómo ha sido esto? Pues mira, Lady Gaga... Yo creo que me odia a partir de ahora. Pero yo voy a intentar mantener una buena relación con ella. ¿Tú crees? Sí. Me quiero casar con ella, básicamente. Bueno, es que es... Es... Es muy tremenda, eh. No es un buen comienzo. Es que nos gusta. Me tengo antes arreglada que luego se pone la carne por encima. Y de verdad, eso tiene que ser un poco presente. Me da igual, me da igual. Bueno, pues oye, que hay muchísimos, muchísimos exitos. Y 10 años más. Bueno, y el sorpresón de la noche me lo he llevado yo, la verdad. Porque estoy aquí con Vegetta777. ¿Qué tal? ¿Estás todo muy bien? ¿Eh? Y estamos aquí haciendo un vídeo para todos los Clipetes. Y nos va a contar qué tal ha ido la fiesta. Eh, completamente. Pero creo que soy yo la que tiene que preguntarte a ti. Pregúntame. Es que... Es que me he sorprendido mucho porque ha dicho que estás suscrita a Clipetes. Estoy suscrito. ¡La emoción me embarga! O sea... Y vemos vídeos del Apple Watch. Que ahí está. Lo tiene porque se quedan los productos. No, este me tocará devolverlo. Bueno, bueno, bueno. Palabrita. Palabrita de... Bueno, que a todo esto, que le han dado el súper botón también de diamante por tener más de 10 millones de suscriptores, que fuerte me parece esto, eh. Son muchos. Yo quiero un... Si sigues, lo consigues. Digo, a lo mejor llorando me lo da, pero... No, es que tampoco me lo he quedado yo, porque era un prototipo y se lo han llevado ellos. Así que igual que me lo dan, me lo quitan. ¡Ah, Dios mío! ¡Dentro! Bueno, perdón, perdón. Es que he estado yo aquí, pues, posiblemente con la gente a la que conozco desde hace más y más y más tiempo. Estoy con Raz y con Chusita. ¿Por qué? ¡Lleva dos años! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Hace que la conocemos! Lo digo yo. ¿Quién nos iba a decir que después de tanto tiempo íbamos a seguir aquí dando guerra, compartiendo experiencias tan bonitas como esta? Me ha robado la frase, eso lo había dicho yo. Bueno, ha estado dándolo todo, ha estado con Cristina Pedroche en el escenario, con Elvisa. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ha sido muy divertida y emocionante, sobre todo porque me dieron el guión hoy por la mañana. ¿Qué es esto? Me sentaba yo como dos páginas de guión que me tenía que aprender así, ¿no? Y entonces yo le he dicho, mira, pasa del guión, quédate con lo básico que tienes que hacer y ir a mí. Y le he dicho caso y ha funcionado. Según tu opinión ha quedado bien, ¿no? Ha quedado **** madre. Pues ya. ¿Ha dicho ****? ¿Ha dicho madre? ¡Ha dicho ****! ¡No se puede decir ****! ¡Puta a mierda! ¡Puta a mierda! Me he venido a poner una copa y me he encontrado aquí con Andrea. Con la clipeta. ¿Cómo está? Eso os mando un besito. Bueno, ¿cómo lo llevas estos 10 años? No llevo 10 años en YouTube, pero estoy contenta de que YouTube lleve 10 años aquí y sea tan maravillosa esta gata como ha sido hoy. Que ha sido la leche, el jalaubi. Ha sido muy divertida, sobre todo. Y bueno, y los escenarios y estas construcciones. Este cartón es auténtico, de verdad. Podéis construirlo en esta casa fácilmente. Y seguimos la fiesta. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis conocido un poquito mejor a todos estos YouTube. en este décimo aniversario de YouTube. ¡Nos vemos en el siguiente videorama! ¡Adiós, filmetes! ¡Adiós, filmetes! ¡Adiós, filmetes! ¡Adiós, filmetes!